Y si me gustan pa'o stai'n rongyuuu Stap la meo de morta'n buu Lain api'n morir la'e'n rongyuuu Pi'e'n pasi'n toc'uan de morsus a'rongyuuu P'o stai'n rongyuuu Si margo a tele'es No sabre' lo'cultispe'l a osuit'o No te higo' Tan imbe' El guanilio' cump'uan cinto'o Siempre que me puse, quiero ver con Dios Y por lo que si yo salgo en ti Que me haces, mi Señor, que me haces No, you regret, don't say why you be a man, yeah you go You smear me, me belong to But you don't even have a baby, I know You don't even have a baby, I know You don't even have a baby, I know You make me, you see me, I don't even have a baby ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!